¡Oye! ¿Qué estás haciendo aquí? ¡Oye! ¡Oye! ¡Espera! ¡Alto, alto, alto! ¡Oye, espera un minuto! ¡Alto! ¿Cómo entraste a... aquí? Disculpa, niña. Vlad, ¿ya te diste cuenta? ¿No? ¡Sí! ¡Sí! ¿Tú eres Dimitri? Lindo. Es posible, eso depende de quien lo busca. Me llamo Anya, necesito papeles de viaje. Me dijeron que hablara contigo, aunque no puedo decirte quién lo dijo. Oye, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué estás rodeándome? ¿Eras buitre en otra vida? Lo siento, Anya. Es Anya. Anya, es que... es que tienes un gran parecido con... Olvídalo. Ahora, ¿tú decías algo sobre unos papeles? Sí. Quiero ir a París. ¿Quieres ir a París? ¿Quién está aquí hoy? ¡Mírale, simpático! ¡Qué gusto! Déjame hacerte una pregunta, Anya, ¿sí? ¿Tendrás apellido de casualidad? Bueno, en realidad, vas a decir que estoy loca, pero no recuerdo mi apellido. Me encontraron sola y sin hogar cuando tenía ocho años. Sí, pero ¿y antes de que te hallaran? Oye, yo sé que suena tonto, pero no lo recuerdo. Tengo pocos recuerdos de mi pasado. Es... perfecto. ¡Gracias! ¡Gracias!